Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Con esos términos, hacía referencia la congresista estadounidense María Elvira Salazar sobre el gran negocio que tiene el régimen de Nicaragua al usar al país como trampolín para llegar a Estados Unidos. Salazar convocó a una audiencia para denunciar que Rosario Murillo y Daniel Ortega tienen una gran piñata y que Nicaragua se ha transformado en una plataforma de gente que llega a la nación centroamericana para luego partir hacia Estados Unidos por vías irregulares. La escalada de llegada de vuelos charter que se registra en el país desde agosto de 2023 ha despertado alarma entre los funcionarios estadounidenses que acusan a la dictadura Ortega Murillo de promover la migración irregular como arma contra Washington y además solicitan que Nicaragua sea incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La congresista cubanoamericana acusó a Managua de estar vinculada con el caso de ocho presuntos miembros de la agrupación terrorista ISIS que entraron a Estados Unidos. Salazar señala que esas personas habrían salido de la frontera de Nicaragua. Los vuelos charter con los que la dictadura sandinista estaría promoviendo el tráfico humano provienen en su mayoría de países asiáticos y africanos, entre los que cuentan Marruecos o la India, naciones altamente empobrecidas o bajo regímenes totalitarios. También figuran Cuba y Haití. Tenemos 300.000 personas que vienen a Nicaragua y ocurre que ocho de ellos eran miembros terroristas del ISIS. A la petición de Salazar le antecedió la solicitud hecha por el senador republicano por el estado de la Florida, Marco Rubio, quien pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que responsabilice a la dictadura de Nicaragua por el aumento en la migración. Y en esa misma línea solicitó que la nación sea incluida como un estado patrocinador de la trata de personas en el informe anual de Estados Unidos. El país norteamericano ha empezado por imponer sanciones contra las aerolíneas y directivos encargados de transportar migrantes a Managua, que luego emprenden la travesía por tierra hasta tocar suelo norteamericano. De Nicaragua no se van a quedar, de Nicaragua van a seguir y vamos a encontrar ecuanos, que ya existe, ¿no?, pero va a ser peor todavía. En fin, sin duda que esto ha sido, eso es una movida que están haciendo ellos y creo que los países que más deben estar preocupados de esto deben ser Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los cuales van a ser países transitorios para una ola humana que vamos a empezar a ver. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Congresistas insisten en que Nicaragua sea incluido en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Este jueves abordamos esa preocupación internacional que tiene los ojos puestos sobre la dictadura de Ortega por impulsar la migración hacia Norteamérica, facilitando la entrada de supuestos turistas por Managua para que continúen su ruta hacia el norte. Por ejemplo, implementamos una nueva política de 3C que el secretario Blinken ha anunciado en noviembre de 2023 en el que estamos revocando visas para las aerolíneas de charter, que están facilitando una migración regular a través de Nicaragua. Estados Unidos ha respondido con restricción de visas y sanciones contra empresarios y operadores de vuelos charter con destino a Nicaragua. Los migrantes que llegan a bordo de esos aviones usan al país centroamericano como su ventana para llegar a la Nación del Norte. Hemos tomado un número de pasos muy robustos para lidiar con el desafío de la migración y has visto una reducción en las vuelos de charter. Es todavía un desafío enorme y estoy trabajando muy cerca. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encontrado en esos vuelos charter un negocio redondo. Cobra un impuesto por entrada. Con algunos países establece la tasa de visados, los hace invertir en Nicaragua durante su estancia y, por supuesto, se queda con lo estipulado por la empresa administradora de aeropuertos internacionales por el uso de la pista de aterrizaje. Entre más vuelos arriben, más crecerá el negocio macabro que le sigue dejando millones de dólares al sandinismo. La alerta se creó desde agosto de 2023 con la llegada de vuelos sospechosos con origen de Cuba, Haití, al igual que de naciones africanas y asiáticas. En tres meses, hasta octubre de 2023, el organismo Diálogo Interamericano reportó la llegada a Managua de 268 vuelos desde Haití, los cuales llevaban aproximadamente a 31.475 migrantes. Con el pasar de los días, se aceleró esa entrada de vuelos charter. Washington, frente a esa realidad que expulsaba más migrantes a su frontera, decidió restringir visas a propietarios, directivos y altos funcionarios de esas aerolíneas. La congresista y presidenta del subcomité del hemisferio occidental, María Elvira Salazar, ha insistido en que se endurezcan las medidas contra Nicaragua y llama a que al país se le incluya en la lista de estados patrocinadores del terrorismo y justifica que entre los migrantes irregulares también estarían pasando como parte del negocio de Daniel Ortega y su pandilla, integrantes de organizaciones terroristas. Esa Nicaragua como plataforma de la migración hacia Estados Unidos no solo preocupa a congresistas o senadores. Petilde Muñoz, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos, aseguró en una de las una entrevista brindada a artículo 66, que para la entidad que representa es preocupante la maniobra sandinista de alentar el tráfico de migrantes. Que es el rol que está cumpliendo Nicaragua como una especie de puente para desplazamientos forzados adicionales a las de personas nicaragüenses que están poniendo presiones en puntos, en frontera, como lo son el que acabo de mencionar, entre México y Estados Unidos. Es realmente la principal preocupación que tenemos siempre desde la OEA es la protección de los derechos humanos. Y lo que ocurre con este tipo de dinámicas es que al propiciar en la movilización de personas de Nicaragua, de Haití, de otras partes de las Américas, pero también de lo que se conoce como migrantes extracontinentales por estas vías apareciendo en frontera hacia Estados Unidos, ocurre que terminan desplazándose a este punto por vías irregulares. Y al tratar de deshacer el tránsito por vías irregulares, están más expuestas estas personas al tráfico de personas, a la trata de personas migrantes, a crímenes relacionados con el crimen organizado, ¿verdad? Además de la desaparición en el tránsito, porque sabemos que hay un proyecto de OIM, de la Organización Internacional de Migraciones, que ya ha documentado migrantes desaparecidos, que no sabemos nunca, se encuentran en sus redes. Entonces hay como ciertas dinámicas o consecuencias de este tipo de decisiones por parte de Nicaragua para como complejizar aún más la situación de crisis migratoria regional. Esos peligros, la vulneración de los derechos humanos y el caos fronterizo que fomenta Nicaragua al abrir las puertas y facilitar el ingreso de estos migrantes serían motivos suficientes para que Estados Unidos oiga la petición de Salazar y tome cartas sobre la posibilidad de responsabilizar a la dictadura Ortega Murillo e incluirla en esa lista de estados patrocinadores del terrorismo, dice el vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. La posibilidad de que Nicaragua sea designado como un estado patrocinador del terrorismo depende de que más voces se sumen al llamado y de la documentación que evidencien su nexo con el terrorismo organizado. En el caso de Nicaragua, esto tiene implicaciones con el tráfico de personas, vínculos con Irán y los talibanes y otros estados islámicos y países autoritarios. La migración irregular y la posible infiltración a Estados Unidos de sus enemigos para desestabilizar el país también son un punto clave. La delegada de la OEA asegura que la migración es un problema estructural que tiene que trabajarse desde la raíz. Temas cruciales no entender la migración solo desde el punto de vista del país que recibe. Casi siempre nos tendemos a hablar de la migración desde el país que recibe. No, tenemos que pensarlo como un fenómeno de muchas dimensiones donde el país de origen también tiene un rol, está cumpliendo un rol en esta migración forzada. Y ahí un poco la idea es de que nosotros entendemos que en tanto no se resuelvan las causas estructurales o que obligan a las personas a salir de sus países, vamos a seguir, podemos anticipar que las tendencias migratorias van a continuar. Entonces ahí un poco el llamado es a seguir trabajando colectivamente a nivel regional para lograr las transformaciones en Nicaragua desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de derechos humanos, desde el punto de vista económico y de acceso a derechos económicos y sociales de las personas, de forma tal que se arraiguen a sus comunidades y puedan plenamente ejercer todos sus derechos y no tener que emigrar. La congresista estadounidense indicó que en ese lucrativo negocio, cada migrante paga en promedio 10 mil dólares para aterrizar en Nicaragua. Al volver, Salazar denuncia vínculos de la célula de ISIS con el régimen de Ortega para introducir terroristas a Estados Unidos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. La congresista en su denuncia sobre la situación de Nicaragua hizo hincapié en que entre esos miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos, ocho de ellos eran miembros terroristas del Estado Islámico que terminaron en Nueva York, de los que especuló podrían haber salido de Nicaragua, lo que el activista político Martínez considera que podría estar basado en informes del Departamento de Estado y de la inteligencia norteamericana. Que además podrían basarse en informes de inteligencia, testimonios de migrantes detenidos o las intersecciones de comunicaciones enmarcadas por la dictadura y también los mensajes que ha mandado en materia pública. Desde la oposición debemos empujar esta temática para que más voces en Estados Unidos vean este asunto como un alto impacto para su seguridad y la estabilidad de la región, considerando el modo en que ha operado la dictadura en materia migratoria, principalmente con los vuelos provenientes de los estados islámicos y otras latitudes. Podemos tener elementos necesarios para que sea considerado en esta lista, entre ellos el apoyo financiero y logístico, los vínculos directos con grupos terroristas radicales y la actividad de espionaje y planificación del régimen en perjuicio de Estados Unidos u otros países son aspectos fundamentales para comenzar a mover de forma más amplia esta temática. Entre julio de 2023 y enero de 2024, el régimen sandinista permitió la llegada al país de al menos 2.145 vuelos charter, procedentes de Haití, Cuba, Surinam, Curacao y Venezuela. En las últimas semanas también se han registrado vuelos procedentes de África y Asia, todos ellos cargados con migrantes irregulares que aterrizan en Managua y luego continúan su viaje hacia el norte con destino a la frontera sur estadounidense. Hasta ahora, Daniel Ortega ejecuta esa maniobra con total impunidad. No ha habido quien lo pare y según parece está confiado en que seguirá exprimiendo dinero de ese rubro que le sirve como fuente para financiar su aparato represivo y de paso como arma para crearle problemas a la administración norteamericana. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.